La Procuración de Justicia siempre ha sido un pendiente de los gobiernos para los mexicanos. Y parece solo una queja, pero no lo es y hay datos oficiales. En 2018, la Auditoría Superior de la Federación reportó que con el nuevo sistema de justicia penal, la Procuraduría tuvo un rezago de 14.484 averiguaciones previas y un porcentaje de casos asignados a órganos judiciales de tan solo el 1.6%. Lo que se propicia es el abuso del no ejercicio de la acción penal. Somos los ciudadanos el eslabón más débil en el tema de seguridad. Esos expedientes rezagados ahora quieren procesarse bajo el actual gobierno. Pero cuando se supervisa cómo van, pues resulta que la actual Fiscalía General de la República no tiene los mecanismos para la supervisión de la calidad técnico-jurídica de las averiguaciones que despacha. ¿Quién supervisa a la autoridad en el tema de seguridad? ¿Quién o con qué método se determina si los procesos de combate a la delincuencia son buenos o no? Nosotros seguimos viendo y escuchando cada día más historias de terror.